Navidad sin casa. Duermen en una camioneta. La madre con sus dos hijos. Se la presta en la camioneta. Pasar la noche buena en una cúpula. Lo viste recién y si no te lo vamos a volver a mostrar. Nos vamos a seguir en vivo e indirecto. Está María Luján con Lorena. Fijate, lo decía recién María Luján. Mostrémosle de vuelta a la gente que se está enganchando en gran número a Crónica. ¿Dónde tiene que vivir Lorena? Porque se le quemó la casa y está literalmente en la calle. Sí, exactamente. Esteban, acá es la camioneta. Ahora va a mostrar Rolo donde están los dos chiquitos durmiendo y ella también tiene que tratar de acomodarse y encima con los siete meses de embarazo que tiene Lorena, que debería estar durmiendo un poco más cómoda. Está cursando el séptimo mes con más cuidados. Y ella se atiende aquí en una salita de por acá. Estamos en la rotonda de Moreno. Les recordamos a todos. Hoy, por ejemplo, bajó muchísimo la temperatura. Bueno, hay que abrigarse, hay que cuidarse. Los chicos se tienen que cuidar. Y más que nada, Lorena, que está cursando su embarazo. Bien, bien. Sí, Lorena. ¿Estás contenta, Lorena? Porque ahora vamos a repasar. Todavía no. Vamos a repasar. ¿Estás contenta, Lorena, con el dinero que estamos recaudando? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Muy agradecida a todos. Bien, bien. Vas a pasar una noche buena como te mereces. Quiero decir, quiero contarles a vos, Lorena, y a toda la audiencia, que entre los donantes allí hay un amigo camionero que donó 100.000 pesos. Así que vamos a aplaudirlo, agradecerle 100 lucas. Gracias, amigo. Que ayudó a Lorena, que se emocionó como todos nosotros. Es imposible no emocionarse, Lorena, con tu historia. Así no más. Te veo sonreír. La verdad, Esteban, sí. Llegamos muy tristes, bueno, con esta víspera de Nochebuena. La vimos a Lorena solita, solita acá con su camioneta y con estos dos chiquitos. Y de repente, bueno, nos fuimos emocionando y poniéndonos contentos ante la ayuda de esta gente. Como decimos siempre, Crónica, estamos ayudando a ayudar y acá estamos presentes como siempre. Bien, a ver, vamos a ver cómo viene el número. Lo más importante es que es el número. La verdad es que le agradezco un montón que hayan venido. Dale, vamos a repasar el número. Ha subido un montón. Atención. Sí. Atención. Subió a... A ver. Atención. Tres palos. Dos millones cuatrocientos 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 cuatrocientos. Un milagro navideño, ¿eh? Un poco, claro. Ahora en diez minutos estamos haciendo un desastre, porque son ustedes, ¿eh? Y ahí tienen, ¿eh? El alias, pura.pare.gaja.mp, por supuesto, Mercado Pago. Una reflexión de ustedes, ¿eh? Papá Noel Buenos Aires. Lo quiero decirles que la verdad, estoy muy agradecido a todos y a cada una de esas personas y a ese amigo camionero. Sí. Un fuerte abrazo. Un fenómeno. Por ese gesto que tuvo. Cien nunca puso, ¿eh? Hay que poner cien, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que poner cien y ayudar en sobre todas las cosas. Y también poder decir en qué parte de la rotonda de Moreno están. Por si alguien quiere acercarle comida, regalitos, si quiere acercarle ropa, ¿no? A ver en qué parte de la rotonda de Moreno, en qué ruta, en qué intersección, para que le acerque cosas materiales, porque seguramente... Ahora les dice... ...que quiere acercar algo. Sí, Lorena ahora les dice exactamente el lugar donde estamos ubicados. Entre ruta 24 y 25. 197 la rotonda. 197 entre... ¿94? 25. 24 y 25. Ah, entre 24 y 25 allí en Moreno, en la zona oeste, en el conurbano. Quienes quieran ir, pueden ir a ayudar, por supuesto, a Lorena para que... Bueno, a ver, o quien le quiera dar algo de comer o... Inclusive, yo estaba viendo... El colchón está ahí tirado un colchón con una frazada así nomás. No tenés nada. No tienen ropa los chicos, Lorena. Ropa, comida. No, nada, nada. Nada. Viste que te llama la atención vos decís... Pero cómo no hay nada. Claro, porque ella sufrió... Se te llevó todo. Claro, sufrió el incendio de su casa y se quedaron casi con lo puesto. Qué bárbaro. Sí, eso sí. No, te veo muy emocionada, Lorena. Me imagino cómo te sentís, ¿no? Porque de la nada, de la nada, de repente te encontrás con... No solo esta ayuda económica, no solo esta ayuda económica, ¿no? Este apoyo no solo de nosotros, está saliendo para todo el país, toda la Argentina mirándote, sino de esta gente que de a poquito, algunos pusieron 100.000 pesos y otros de a 500, de a 200. A todos nos cuesta, pero el mango, la gente siente, mira, estos 200, 300 mangos, estos 1.000 pesos, para Lorena es una oportunidad de vivir mejor, de poder darle una mejor vida a tus hijos y al que está por venir. Es así, Lorena. Me imagino cómo te sentís por adentro, ¿no? Sí. Sí, la verdad que estoy muy contenta y agradecida a todos, porque en la situación que estamos ahora, es difícil que ayuden, pero bueno, agradecida a todos los que ayudaron. Bien, Lorena, contanos, ¿no? Porque, ¿qué haces vos durante el día, no? La gente que nos manda mensajes nos pregunta eso también. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo arrancás a la mañana? Porque si arrancás en la camioneta, se la tenés que ir a devolver a tu vecino, que tan generosamente o tan gentilmente te la da para que vos puedas dormir. Y después, ¿qué haces durante el día? Y cuando iban al colegio, me levantaba y me iba al colegio con ellos, me llevaba. ¿Y después? ¿A dónde pasás la tarde? Y después de ahí me quedaba ahí. ¿A dónde? ¿En una plaza? ¿En dónde? Sí, en frente del colegio, en la plaza. ¡Qué bárbara! ¿Hay una plaza que hay en frente del colegio? ¿Y Moreno también? Sí, hay una placita en frente del colegio donde iban ellos. Bien. Y vos estás sola, ¿eh? ¿Lejos del colegio de acá? Sí. Acá derecho al barrio La Esperanza. Claro, pero es todo ruta, Esteban. Vos si mirás, cuando llueve, cuando hace frío, trasladar en el medio de la nada prácticamente. Mamita querida, claro, es tremendo. Ahora, Lorena, te lo tengo que preguntar, porque vos tenés tres hijos, estás embarazada, esos chicos no tienen padres, o los padres se han borrado. La segunda opción. ¿Cómo es? ¿Te dijo? No la escuché, ¿eh? Se han borrado. ¿No se escuchó? Se borraron. La segunda opción. La segunda opción. Ahora, ¿cómo puede ser que haya tipos así? Es una locura. Esto también, porque vamos, de la solidaridad a la insolidaridad total, que en el caso del padre o de los padres de estos chicos, Lorena, irresponsables, malas personas, hay que decirlo así, te abandonaron ahí, solas. Irresponsables. Que ahora no quieran volver, ¿eh? Ojo que... Claro, ahora que no te llamen, Lorena, ¿eh? Que se enteraron, que la gente te ayudó. Che, Lorena, intentémoslo de vuelta. Que va a aparecer alguna... Ninguna posibilidad, ¿eh? Seguramente va a aparecer. Por eso te lo digo. Algún golondrina. Claro, va a aparecer y va a decir, me voy a quedar con vos. No. Y esa plata, si ella no la cuida como corresponde, es muy probable que desaparezca. Por eso hay que tomar conciencia de la plata que tenés y usarla en tus hijos y en vos. Sí, sí, sí. Mirá, Frasca y... Esteban, hay una persona que nos está escribiendo de Salta, que dice, muy feliz Navidad, le donó 1.500 pesos. Bien. Y muchos recomiendan que, bueno, que incluya esto de abrir el plazo fijo de la cuenta que lo tiene para poder empezar a generar intereses y poder ayudarlo a más a futuro todavía. Sí, en realidad... Hay generos de intereses, sí. No, pero la invertís toda es lo mismo, pero tenés que apretar un botón para que esa plata se invierta. Sí, 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 María Luján la puede asesorar y ayudar. Seguramente María Luján lo puede hacer, ¿eh? Invertís toda la plata es lo mismo, la podés sacar. Pero digo, más allá de eso, porque ella lo va a usar el dinero, ojo con esa plata. Yo insisto, María Lorena, insisto en que tengas cuidado, en que la administres con mucha racionalidad, porque digo, no es que viene todos los días esto. Esto es una gran oportunidad. Que guarde bien ese teléfono, porque... Porque compra un lote, ¿no? Sí. Se puede comprar un lote, un lotecito que son más accesibles en provincia. Sí, yo no sé. Poder invertir en su propio techo, es una mejor inversión. No sé si le va a alcanzar, pero digo, por lo menos va a tener para alquilar para un año, qué sé yo. Si te cobraban 30 lucas, ¿no? Digo, la casita, bueno, tendrás la posibilidad de alquilar, incluso de manera anticipada. Digo, esto lo tenés que resolver a partir de esta semana, Lorena. Sí, sí, sí. Vos ya tenés algo en vista. Tener cuidado a la gente que se le acerca a partir de este momento también, ¿no? Bueno, es lo que decimos. Que tenga cuidado. Pero digo, vos ya tenés algo en vista, vos ya sabés. Entonces, ¿sabrías dónde mudarte, ir a buscar y decir, bueno, en esta casa yo podría, sé cuánto cuesta, ya estuve hablando con alguien o no? Y no, eso tengo que buscar por acá en la zona, a ver si él... A ver, vamos a pedir ayuda. Hay un terreno en la zona. Le tendría que pedir ayuda al que le prestó la camioneta, que tan gentilmente le prestó la camioneta para que pueda dormir con sus hijos, que trate de ayudarla a conseguir un buen lugar. Digo, si ese buen hombre ha tenido ese gesto tan valorable de prestarle su camioneta, que también le ayude a encontrar un lugar, ¿no? ¿Dónde vive el vecino ese, Lorena? Eh, acá en... Pero no importa, ¿es cerca? ¿Vive por ahí? Sí, sí, por acá cerca. Bien, un fenómeno ese vecino. Ahora, yo lo que quiero pedir al 1130789649 en Agustina que llegan montones de mensajes. Porque por ahí hay mensajes de gente que, esto es un clásico en Crónica también, que dicen, yo vivo sola o solo, tengo una pieza, tengo un lugar, tengo una parte de mi casa que se lo puedo ofrecer. ¿Hay mensajes donde a Lorena le estén ofreciendo, no? No, no, no. Bueno, hay gente que dice que está lejos, que le encantaría invitarla a pasar Nochebuena con ellos, pero están lejos. La verdad que por ahora no la están invitando a la casa, pero sí están muy felices de haberle donado todo ese dinero que está recibiendo para que cambie su futuro y de sus hijos, ¿no? Dame más mensajes, a ver, porque yo veo que están entrando. Bueno, mirá, acá nos preguntan, ¿dónde está la familia de Lorena, su familia? ¿Dónde está, Lorena? ¿Dónde está tu familia, Lorena? Si tienes. En Corrientes. Ah, Corrientes, Corrientes. Vino de Corrientes. ¿Qué vino por un trabajo? ¿Le prometieron trabajo y se quedó? ¿Por qué estás acá, Lorena? ¿Eh? ¿Por qué estás en Buenos Aires? ¿Por qué estás acá? ¿Vos viniste de Corrientes por un trabajo? Sí, sí, vine a buscar trabajo. Y está dura la mano, ¿no? Para conseguir laburo. Sí, sí, estuve trabajando, pero cuando se enteraron en mi condición que estaba embarazada... Ah, ¿en serio? ¿De qué laburabas? ¿De qué trabajabas? De limpieza. ¿Hacías limpieza? Doméstica. Doméstica. Y cuando se enteró que estabas embarazada, te echó. Mirá, una maravilla. Un clásico. Qué locura. Un clásico. Qué vergüenza. Que esto te sirva, no quiero subestimar, ni mucho menos, faltar el respeto a tu inteligencia emocional, Lorena, pero que esto te sirva también para empezar a ver bien cómo te rodeás, ¿no? Digo, esta persona que te echó porque vos estabas embarazada, estos seres humanos despreciables, sí, como son los, iba a decir padres, pero ni siquiera son padres, ¿no? Estos hombres que te abandonaron cuando vos estabas ahí en la dulce espera. Digo, que también te sirva a vos para hacer un clic en tu vida positivo, ¿no? Digo, para empezar a rodearte mejor de personas que realmente te valoren, que vean lo que sos vos interiormente, tu esencia como persona. Sí, sí, la verdad que sí. Bien, dame, 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 María Luján, sí, dame María Luján el número mágico. Atención, ¿eh? Dale. 2.866.000 pesos. Mirá, bien. 2.866.000 pesos. Maravilloso, ¿eh? Qué emoción. El apoyo de la gente, que casi llegamos a los 3 millones de pesos, un montón de guita, es un montón de plata, ¿eh? De repente, claro, no debes haber visto en tu vida toda esa plata junta, por eso digo lo difícil, ¿no? La emoción y lo difícil después, ¿no? Encontrarte con eso, Lorena. La verdad es que no, nunca vi tanta plata, pero... Pero es tuya. Por supuesto que es tuya, porque la gente te la dio, porque la gente cree en tu historia, cree en vos, cree que querés progresar, cree que esto lo vas a ayudar, lo vas a usar para ayudarte, ayudar a tus hijos para vivir mejor. Es maravilloso esto que estamos viendo, ¿no? Viste cuando vos decís, la magia de la Navidad, vos decís, en Crónica te pasa esto, ¿eh? Nada más que acá, en esta pantalla maravillosa, única, y en esta jornada, ¿no, Papá Noel? Totalmente. Se confirma esa mítica frase que decía, Crónica, siempre firme junto al pueblo. Olvídate. Amigas y amigos, mucha luz para Lorena, para toda su familia. Yo tengo que seguir yendo, porque Papá Noel Buenos Aires tiene que seguir recorriendo, tiene que irse por muchos lugares, pero, Lorena, una bendición para vos, para esa pancita hermosa, toda la energía, y para todo el pueblo argentino que tengamos una excelente Navidad, ¿eh? No están solos, les mando un beso muy grande y que se cumplan todos sus deseos, y sobre todo, quien puede darle una mano ahora, Lorena, acercándole algo para comer, un poquito de ropita para los niños, en Ruta 197 y 24, ahí para ayudar en el oeste del Gran Buenos Aires en Moreno. Un fuerte abrazo de Papá Noel Buenos Aires, Lorena, éxitos y mucha luz para esa pancita. Gracias por venir. ¡Chao! Gracias, fenómeno. Gracias por venir. Gracias, un placer. Papá Noel es un fenómeno, ¿eh? Lo tuvimos acá. El fruto ahora tiene que ir con los renos a entregar los regalos, que ya se... Ya entregó más de 3 millones y pico de regalos, está como nosotros, ¿no? A ver, Agustina, un mensaje. Mirá, mirá, Chacal, este mensaje dice, Hola, Crónica, como siempre son lo mejor. Yo doné 500 pesos, no tenía más, gracias de vuelta por ayudar. Mirá, vos lo que haces la gente, ¿no? Sí, sí. Lo que tenía, digo, lo que tenía para poder ayudar a Lorena y sus hijos. Algunos te dicen eso, che, yo tenía, viste, 700 pesos, no tenía otra cosa. Aparte esto de las billeteras virtuales, que es más fácil, ¿no? Viste, pin, pin, pin al teléfono o al alias. Pin, pum, pan. Pin, pum, pan. Por eso, por eso, repito, tiene que cuidar muy bien ese teléfono, Lorena, ahora. Cuidarlo, guardarlo bien. Sí, pero pierde el teléfono, o sea, ojalá no pase, ¿no? Pero se lo roban y todo eso que tanto costó conseguir, se puede ir rápido. Así que hay que cuidar bien ese teléfono y, como dije, pedirle ayuda al hombre que le pudo dar esa camioneta para que pueda dormir con su familia, para que le ayude a transitar este momento. Sí, es una cosa maravillosa lo que estamos viviendo, esta posibilidad que le están dando a ustedes. Porque no, no es crónica nada más. Por supuesto, nosotros vamos, ponemos la cámara, contamos la historia, pero son ustedes los que lo sienten en el corazón y que quieren ayudar. Mirá, mirá la posibilidad que le dan a Lorena, que volvió a sonreír. Tengo un mensaje muy importante de un televidente que dice, hola, las puertas de mi casa están abiertas para que ella y sus hijos hoy tengan un lugar donde pasar la noche buena y quedarse a pasar la noche con sus hijos. Mañana veremos qué podemos hacer. Es de Itusangó. ...con Susana, que es, perdón, yo decía un señor, no, es una señora, es Susana, la que ofreció esta posibilidad, la tengo al teléfono. ¿Cómo le va, Susana? Hola, ¿cómo estás? Bien, primero la verdad, felicitarla, agradecerle, no sé, no tengo adjetivos, porque eso que le ha despertado a usted, esa necesidad o ese deseo de querer compartir lo que usted tiene con Lorena, para mí me deja sin palabras. ¿Cómo le surgió? ¿Qué le pasó? Nada, simplemente soy así. ¿Usted es así, solidaria, se emociona con las causas justas, con la necesidad? No, no me parece que una señora tenga que estar embarazada con sus dos hijos durmiendo en una camioneta. Bien, te está escuchando. Menos en una noche como hoy. No, por supuesto. No, por supuesto. Ah, simplemente eso. Susana, ¿te está escuchando, Lorena? Sí. Lorena, ¿le podés decir algo si querés a Susana, preguntarle lo que quieras? ¿De dónde es? ¿De Ituzango? De Ituzango. Ah, no, no conozco mucho, pero bueno. Es relativamente cerca de ahí, ¿no, Susana? Esa es la que te ofrece esta noche. Sí. Viene Moreno y Ituzango. Viste, están al lado. Susana, ¿vos qué le ofrecés? ¿Que pasen con ustedes? ¿Vos tenés familia? Contale a Lorena, ¿cómo es? Eh, yo tengo una casa, vivo con, o sea, mi ex pareja vive adelante, yo acá atrás y la dos nos juntamos para pasar la fiesta. Ajá. Somos dos personas solas y, nada, cada una tiene su casa. Bien. Yo le puedo dejar mi casa para que ella esté tranquila, bueno, chico. O sea, vos la estás invitando a pasar la noche hoy con ustedes. Sí. Hacer el brindis de las 12 de la noche y que después ella se quede a dormir. Claro. Y mañana, bueno, podemos buscar la posibilidad de que consiga un lugar o algo. Impresionante, Lorena, ¿qué te parece? La verdad que está buena la... Impresionante. Bueno, Susana, vio como... El ofrecimiento es... Agradecerle, ¿no?, a Susana, ¿no?, esa solidaridad, esa grandeza. Impresionante. Sí, sí, la verdad que sí. Poca palabra, Lorena, porque me imagino cómo te sentís. Es que no lo podés creer. 40 minutos atrás era el panorama oscuro, negro, de una noche buena que no iba a ser nada buena, la peor de su vida y ahora, de repente, esta situación que... Un cambio de vida radical. Que yo me pongo en el lugar, claro, o sea, te cambia la vida, no es solo por hoy, digamos, le cambia absolutamente la vida. Yo te digo, voy a hacer un paralelismo, bueno, deportivo. Esto es como ganar el Mundial, viejo. Sí. ¿Viste? De repente vos ganaste el Mundial. Yo estaría igual, no podría decir nada. Todo el mundo te quiere, todo el mundo te quieren ayudar, te quieren sacar una foto. Bueno, para Lorena es lo mismo, salen crónica, la ayuda, la mitad del país, porque le juntamos, ya debe estar por los 3 millones de pesos, llama a Susana, que vive así cerca, le ofrece la mesa navideña en su casa, para brindar, para comer, para estar abrigada, por supuesto, con ese cariño, con sus hijos y también la posibilidad de pasar la noche. Increíble, como te digo, te cambió la vida así, como decía Gastón, en 40 minutos, en menos de una hora. Hace una hora era todo llanto, era toda angustia. Yo estaría igual, estaría shockeado. No sé qué voy a comer esta noche. Para esos nenes. Los hijos están tirados ahí, porque seguramente están durmiendo porque tienen hambre. Hoy no, Lorena. Era un techo. ¿Qué tenías para darle de comer ahora, Lorena? Y no iba a ver qué le iba a conseguir para... O sea, ahora tus hijos se despertaban y decían, mamá, tengo hambre, quiero comer. Y vos ibas a ver qué le dabas de comer. Sí. Bien. Bueno, a ver, María Luján. Los chiquitos también están con tos por la condición climática, así que bueno. Bien, María Luján, dame el último refresco de la cantidad de dinero. A ver, dale, vamos. Ahí va, chicos, atención, porque esto es así. ¿Cómo? ¡Pero mirá! ¡No! 3.161.000 pesos. Una cosa increíble. Tres palos, cien. Maravilloso. Emocionante. Agradecerlos a todos. Emocionarnos nosotros juntos con Lorena. Lorena, que hoy va a poder estar, no solamente con esa cantidad de dinero que le va a cambiar la vida para poder alquilar y estar con sus hijos en un lugar, sino que ya consiguió donde pasar la noche, noche buena, empezar la vida de la mejor manera. Gracias, gracias, María Luján. Gracias, Lorena. Mandarte un beso de corazón, un gran abrazo. Alegrarnos por esta posibilidad, por esta nueva oportunidad que te da la vida. Y abrazar a vos a esta oportunidad, Lorena.